Hoy el puesto de comando presidencial desde la madrugada está activado en la frontera. Como saben ustedes, compatriotas, el día de ayer una comisión de nuestro ejército bolivariano sufrió una emboscada a plena luz del día en plena vía pública en San Antonio del Táchira. Por parte de un grupo que aplicando técnicas de modus operandi del paramilitarismo colombiano los emboscaron por la espalda. Ustedes saben, esto se suma a una cadena de eventos, de hechos sumamente graves contra el pueblo venezolano y contra el pueblo de la frontera. En este caso del Táchira, pero también sucede contra el pueblo del Zulia, de Apure, de Amazonas. Lamentablemente, así lo digo, y pido que se me entienda lo que digo muy bien. Que no se tejiverse y no se manipule como se manipula en Colombia todo lo que hacemos por amor a Venezuela y por amor a la paz y por amor a la paz que tiene derecho nuestra región y nuestra hermana Colombia también. Pero lo tengo que decir hoy lamentando lamentando con mucho dolor esta emboscada que tiene entre la vida y la muerte a dos jóvenes tenientes del ejército bolivariano fueron emboscados a plena luz del día ayer cuatro o cinco de la tarde en una zona que se ha convertido en una región con problemas graves, excepcionales provenientes de una situación que yo he venido alertando y denunciando y se manipula se manipula en los medios de comunicación de Colombia en manos de una oligarquía rancia anti-venezolana, anti-bolivariana no es nuevo en los medios de comunicación principales busquen ustedes los apellidos las familias dueños de las televisoras cadenas de radio y del único periódico diario que hay en Colombia que es El Tiempo a nivel nacional busquen las familias para que ustedes vean y encontrarán narrancia y oligarquía con 200 años despotricando de nuestra raíz bolivariana despotricando de Venezuela como un todo como un concepto de patria despreciando a nuestro país no oligarquía que desprecia a Venezuela tanto como desprecia a su propio pueblo humilde por eso yo pido que cada palabra cada concepto que emito a nombre del amor más grande de nuestro pueblo por el derecho a la felicidad y a la paz que tiene nuestro país no sea tejiversado manipulado que cese la manipulación antivenezolana en los medios de comunicación de Colombia en los medios de comunicación de la frontera porque yo lo he dicho y así lo creo así lo tengo como convicción y sé que esta comisión la comparten millones de hombres y mujeres de Venezuela y millones de colombianos que se han venido a vivir a Venezuela aquí tengo las cifras compatriotas de la comisión presidencial que están hoy laborando en Miraflores en el plan especial guayana socialista y compatriotas que me escuchan ministros, ministras se ha incorporado al equipo de trabajo de esta mesa el mayor general Gustavo González López ministro de interior justicia y paz ya vamos a informar de las OLP que están desplegadas hoy en todo el país en varios estados las operaciones de liberación y protección del pueblo que se van perfeccionando mejorando y van a profundizarse y se van a extender a todo el país como debe ser 5.600.000 colombianos hay en Venezuela a ustedes también les hablo compatriotas hay que defender el derecho a la paz de la patria venezolana la patria que los ha acogido con amor la patria que les ha dado la paz que ustedes no tienen en Colombia compatriotas colombianos la patria que les da la educación pública gratuita y de calidad que disfrutan sus hijos aquí la patria que les da una morada que les da la mano que les da el amor que les da el derecho al trabajo al salario digno yo llamo a la comunidad colombiana dentro de Venezuela a colaborar como ninguna otra comunidad con la paz con la estabilidad con la tranquilidad con la defensa de la patria venezolana si la patria venezolana fuera perturbada y se instalara definitivamente esa peste paramilitar que ha azotado y azota Colombia de la violencia y de la guerra las primeras víctimas nuevamente serían ustedes como ya es víctima nuestro pueblo de esa peste paramilitar es una peste que ha sido traída a Venezuela que ha sido enviado a Venezuela son suficientes pruebas que han surgido de todos estos procesos de investigación de justicia y que se han aportado a la opinión pública nacional e internacional no es una no son dos ya son múltiples las pruebas de como la peste paramilitar ha sido traída por la ultraderecha venezolana y como la peste paramilitar ha sido enviada por la ultraderecha colombiana como un plan para perturbar desestabilizar llenar de violencia de muerte de caos Venezuela por distintas vías como ya Venezuela lo conoce así que yo le hago un llamado y toda esta reflexión a todo el pueblo de Venezuela y a todos los hermanos colombianos que viven aquí en territorio venezolano como yo lo decía la otra vez no solamente es un fenómeno de la frontera como lo vamos a ver ahorita es un fenómeno general en los últimos nueve años han ingresado a Venezuela legalmente y se han establecido en Venezuela legalmente más de 800 mil colombianos y colombianas legalmente calculan las autoridades respectivas del SAIME que esto pudiera multiplicarse por dos si tomamos en cuenta un conjunto de colombianos y colombianas que viven en Venezuela por decirlo de la manera más humana sin papeles no legal que no están registrados legalmente no es cualquier cosa solamente el año 2012 para que ustedes vean 2012 ingresaron más de 160 mil colombianos que se vinieron a establecer a Venezuela en el año 2013 189 mil el año pasado 144 mil y las cifras preliminares de este año hasta el mes de julio cierre del mes de julio nos dicen que ya en este momento a pesar de todo las reflexiones que yo he hecho las medidas que se han tomado la migración pudiéramos decir humanitaria masiva de Colombia y de Venezuela continúa han ingresado más de 70 mil colombianos en los primeros siete meses casi a razón de 10 mil por mes y quienes son quienes vienen de Colombia es un pueblo que viene casi sin educación que vienen sin un medio en el bolsillo se vienen los pobres de la tierra huyendo de la violencia de la guerra huyendo de la miseria de la necesidad buscando en la Venezuela socialista la protección de la seguridad social integral gratuita pública que tenemos en la educación en la salud en el trabajo y en muchos otros derechos que goza nuestro pueblo Venezuela se ha convertido en un imán garantista de derechos sociales para el pueblo colombiano tengo que decirlo y pido comprensión no ofendo ni temo a nadie con esta verdad ni busco ofender ni busco nada negativo lo que busco es que nuestro pueblo sepa la verdad y haya una reacción la otra vez el presidente santo con el cual tengo las mejores relaciones desde el punto de vista político diplomático como debe ser entre los dos jefes de estado bueno le hicieron una pregunta en una intervención pública y quien le hacía la pregunta a un periodista mandado de uno de estos medios colombianos que odio a Venezuela bueno le ponía un piquete a la pregunta para que el presidente santo dijera algo como que yo había ofendido a Colombia no estoy ofendiendo a Colombia estoy diciendo una verdad que Venezuela padece la padecemos porque de Colombia se está viniendo toda la pobreza la miseria y todo un pueblo huyendo de las necesidades sociales económicas y de la guerra es la verdad tenemos 5.600.000 colombianos que es el mayor testimonio de esa verdad gigante como una catedral gigante gigante es una verdad que hay que atender pues y la atendemos y la atendemos pero además de Colombia lamentablemente el país mayor productor de droga ¿verdad? del continente nos han venido los fenómenos del tráfico de droga de las mafias cuántos narcotraficantes hemos capturado en Venezuela en los últimos años varias decenas y los hemos entregado a Estados Unidos a Colombia nos ha venido toda esa peste del narcotráfico y de las mafias del narcotráfico y nosotros combatiendo en todas las fronteras para que Venezuela sea un territorio como lo es libre de cultivo de drogas libre de procesamiento de drogas ah pero estamos afectados por todo el narcotráfico el Pentágono y Estados Unidos el gobierno de Estados Unidos nos acusa nos acusa de mil cosas sobre el narcotráfico cuando nosotros tenemos toda nuestra fuerza armada policial enfrentando ese fenómeno todas nuestras leyes somos creo que el único país del continente con una ley de intersección aérea aquí está un excomandante de la aviación cuántas naves hemos derribado en combate nuestros valerosos combatientes del aire nuestros pilotos de F-16 de Subcoi somos víctimas nosotros somos víctimas porque todas esas avionetas vienen y salen con drogas que se producen en Colombia somos víctimas hombres y mujeres en nuestra patria abramos los ojos y también abran los ojos los que tengan que abrir los ojos y el entendimiento en Colombia porque no estoy ofendiendo estoy diciendo verdades somos víctimas y hay que tomar medidas extraordinarias para enfrentar todas estas circunstancias y ahora somos víctimas del paramilitarismo traído por la ultraderecha a Venezuela y enviado por la ultraderecha colombiana y somos víctimas de una guerra económica que se dirige desde centros como Cúcuta Maicao y otros lugares de Colombia para atacar nuestra moneda para el contrabando el bachaqueo todo ese fenómeno que hoy Venezuela entera entiende que hoy Venezuela entera conoce como el bachaqueo de donde vino queridas compatriotas compatriotas que me escuchan de donde vino todo el fenómeno que conoció el bachaqueo hace ya dos años de la frontera con Colombia de las mafias narcotraficantes paramilitares contrabandistas que se llevan nuestra gasolina en una operación brutal de extracción que se llevan los alimentos del pueblo venezolano y todo se lo lleva es una situación extraordinaria yo diría dramática y tenemos que con mucha firmeza con mucho equilibrio con mucha sabiduría con mucha capacidad política el gobierno de Colombia junto a nuestro gobierno tiene que hacer valer los acuerdos de Cartagena de la reunión presidencial de Cartagena estoy leyendo aquí por Radio Caracol dice Colombia pide a Venezuela normalizar la frontera el ministro del interior Juan Fernando Cristo consideró que la frontera entre Colombia y Venezuela es fundamental para los dos países estamos de acuerdo y señaló que el cierre decretado por el presidente Maduro está afectando a las poblaciones de ambos estados estamos de acuerdo al igual que las relaciones bilaterales por lo que hizo un llamado a reabrir el paso manifestó que es una decisión que no le combina las relaciones de las naciones ojalá de una manera muy rápida se pueda restablecer el paso fronterizo estoy de acuerdo con lo que expresa ojalá ojalá normalizar es la palabra que utiliza está bien pero de dónde vienen los fenómenos anormales de dónde vienen yo he tomado ayer la decisión luego del ataque que hubo contra nuestra fuerza armada nacional bolivariana de cerrar por 72 horas la frontera por los pasos de san antonio ureña como primera decisión y como podemos observar nosotros tenemos aquí en el puesto de comando presidencial tenemos con una capacidad para observar diversos lugares estratégicos de la república como ustedes podrán ver ojalá alguna de las cámaras pueda tomar aquí tenemos la visual esa es la frontera con ureña en este mismo momento cerrada la frontera con ureña 72 horas podemos ver también la frontera con san antonio del táchila por favor había unas imágenes en la mañana y la frontera como seguramente ustedes habrán recogido los medios de comunicación bueno a donde está ahora la policía nacional colombiana agradezco la actuación del gobierno de colombia había miles de personas les digo miles de personas allí donde ustedes ven si pudiera hacer la toma por favor de la del puente que comunican a nuestras hermanas repúblicas allí donde ustedes ven ahora la policía nacional de colombia de ahí para atrás es cúcuta es colombia norte de santander ahí había no exagero miles de miles de miles de personas que ya a esa hora en la madrugada venían a venezuela diariamente pasan 40 mil vehículos si ustedes vieran las imágenes en hora pico allí pasan miles de personas miles pero son miles de colombia hacia venezuela hay un desbalance total hay una perturbación total de la vida de la frontera que deben ser atendidas por ambos gobiernos por eso he dado instrucciones a la canciller Delcy Rodríguez que de manera inmediata coordine con la cancillería colombiana una reunión especial donde estén los gobernadores donde estén nuestros ministros fundamentales y donde ambos gobiernos de manera muy rápida muy inmediata asuman este tema y tomemos un conjunto de medidas para ver toda esta situación que sin lugar a duda ha desbordado la frontera y afecta la paz la tranquilidad y la vida y la felicidad del pueblo de Venezuela gravemente y de los pueblos de ambos lados de la frontera como lo dice el ministro colombiano del interior así que bueno es una situación grave yo tengo informe en tiempo real desde la madrugada bueno y todos los días pero sobre todo ahora donde he ordenado la el despliegue de una operación de liberación y protección una OLP en los municipios fronterizos que conducen a San Antonio y Oureña que se está desarrollando en este momento primer objetivo capturar a los asesinos que emboscaron a nuestros jóvenes militares aquí están nuestros dos muchachos teniente teniente Rodríguez Arias ejército bolivariano 28 años teniente graduado el 5 de julio del 2013 tiene heridas impactos de bala en la cabeza y en la espalda fueron atacados por la espalda cobardemente el teniente Daniel Alejandro Veloz Santaella 23 años igualmente graduado en la promoción del 5 de julio 2013 tiene herida de bala impacta de bala en la parte superior del pulmón derecho están en situación delicada batiéndose entre la vida y la muerte y nosotros desde aquí le pedimos a nuestro Dios a nuestro Creador que interceda por la salud la vida de estos dos valientes tenientes de la patria y de nuestra fuerza armada en general igualmente el soldado de 22 años cabo primero Miguel Núñez tiene impacto en la pierna izquierda y el brazo izquierdo está herido pero estaba estable recuperándose afortunadamente un soldado de la patria que también fue agredido y que bueno esto colma las situaciones de de abusos de operación criminal contra el pueblo del Táchir contra el pueblo venezolano como le dice Venezuela entera nuestras instituciones nuestro pueblo tiene que unirse para combatir estos fenómenos de guerra económica paramilitarismo bachaqueo ataque a la estabilidad y la paz de Venezuela no puede ser tenemos que profundizar las operaciones de liberación y protección del pueblo a las OLP hoy estamos desplegando OLP en varios estados del país y ordenado una OLP especial sobre toda la frontera y un conjunto de decisiones especiales que iré anunciando en el transcurso del día de hoy mañana pasado mañana 72 horas de cierre estricto del paso fronterizo y así iremos reformulando y pudiéramos decir formulando una política superior para la frontera de estabilización de la frontera de regularización de toda la vida económica comercial de la seguridad policial militar en coordinación con el gobierno de Colombia con las autoridades colombianas como debe ser en colaboración cercana con las autoridades colombianas así que yo pido todo el apoyo del pueblo venezolano a todas las decisiones y a todas las acciones que voy a implementar en la frontera para elevar para elevar al máximo nivel la presencia de la fuerza del Estado la presencia de la fuerza militar policial y asegurar la vida y la tranquilidad de nuestro pueblo en la frontera desde aquí le envío mi palabra de solidaridad de aliento de apoyo apoyo absoluto total a los familiares de nuestros tenientes nuestros soldados de nuestros muchachos le envío una palabra de fortaleza combativa combatiente patriótica bolivariana revolucionaria profundamente del corazón chavista le envío un saludo a nuestra fuerza armada nacional bolivariana y que esto nos permita elevar aún más los planes la capacidad de inteligencia que es una de las cosas más importantes en la cual insisto una y mil veces ministros compañeros encargados de estos temas la inteligencia la inteligencia preventiva la inteligencia popular la inteligencia militar la inteligencia policial la inteligencia estratégica la inteligencia yo digo siempre que nuestra victoria es la paz ¿verdad? digo siempre que hay que ganar la paz todos los días ¿cómo se gana la paz? ¿cómo se preserva la paz? evitando que se instalen mafias criminales como las que se han instalado en la frontera y mantienen bajo terror y control importantes municipios de Venezuela en la frontera así que bueno reaccionemos con fuerza con mucha fuerza reaccionemos y vayamos a un apoyo masivo total de la unión cívico-militar en los municipios de frontera estén muy pendientes de las próximas horas ya se han desplegado las fuerzas militares policiales van llegando a la zona y van a llegar crecientemente fuerza militar de apoyo porque vamos a fondo vamos a la raíz y no debemos nosotros salir de esos municipios sin tocar la última roca donde llega la raíz del paramilitarismo del narcotráfico del bachaqueo que se ha instalado en esa región llegar a la raíz en la profundidad a la raíz criminal y sacarla de raíz con el apoyo del pueblo con la organización del poder popular con la unión cívico-militar que es la gran fórmula de la revolución bolivariana para afrontar y superar cualquier problema que podamos tener que es grave el problema de la frontera muy grave lo digo es muy grave y nosotros queremos tener las mejores relaciones con Colombia queremos tener las mejores relaciones relaciones bolivarianas bolivarianas de amor de solidaridad de convivencia de coexistencia con el pueblo de Colombia las mejores relaciones de convivencia con el pueblo de Colombia tenemos una raíz muy profunda la más grande raíz que pueda tener un pueblo que es Bolívar Sucre Urdaneta Ricaute Cenariño son nuestros fundadores nuestros padres los que nos parieron a la luz de la vida republicana es lo más grande que tenemos y en 200 años han sido muchas las pruebas de amor y de sacrificio que ha hecho Venezuela por la libertad por la vida y por la paz de Colombia nosotros lo que hemos dado todo nuestro amor hasta nuestra sangre la hemos dado por la libertad de Colombia y hemos sido generosos y amorosos en 60 años de guerra que ha tenido Colombia para recibir oleadas enteras éxodos gigantescos como los que aún recibimos de miles y miles y miles de hermanos y hermanas que vienen de Colombia o no un éxodo como este solamente es comparable con el que está pasando en África ahorita y en Asia hacia Europa solo es comparable yo estaba viendo una cifra si mal no recuerdo decían que el año pasado ingresaron 160 mil africanos a Europa y sabemos que vienen huyendo del África hacia Europa buscando una luz de vida del terrorismo de las guerras de la miseria del saqueo y si lo comparamos con las cifras que nosotros manejamos de ingresos por ejemplo el año pasado 144 mil legales dicen nuestras autoridades que pudiera ser el doble y nosotros lo vemos pues nosotros lo vemos en todas las calles lo vemos agradezco al jefe del comando compañero Héctor Rodríguez está corrigiendo una cifra con este este dato que voy a dar ahorita en este momento vuelvo a insistir vuelvo a insistir espero que se me oiga y entienda correctamente lo que quiero decir compatriotas que me escucho son las 12 y 40 minutos 44 minutos de este mediodía 20 de agosto del primero de enero 2015 camarada Chino Khan al 31 de julio del 2015 han ingresado legalmente a Venezuela 121 mil 834 colombianos y colombianas nuevos es el éxodo más grande que se da en el campo migratorio en el mundo por eso yo le decía a los directores de la revista Semana de Bogotá que tiene Venezuela de acuerdo a la revista Semana de Bogotá y a la derecha venezolana este es el caos la destrucción del socialismo bolivariano bueno es un es la locura y por qué se vienen por miles y miles y miles y miles hombres y mujeres de Colombia a la Venezuela de Bolívar por qué por algo debe ser es bueno buscar siempre la verdad uno la posición ideológica o política que tenga la gran fortaleza que puede tener un hombre o una mujer de derecha o de centro o de izquierda revolucionario o contrarrevolucionario es la objetividad manejarse sobre la base de pie firme sobre la realidad esta es la verdad esta es la verdad y nosotros como le he orientado a la canciller debemos atender esta verdad cruda 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 por la vía política y diplomática de manera urgente e inmediata con el gobierno de Colombia y con todas sus autoridades ya basta llegamos al punto límite ya de la agresión de los grupos armados de los bachaqueros y de los contrabandistas contra un pueblo noble y trabajador como el venezolano pero también estamos llegando al punto límite que puede aguantar Venezuela esa éxodo y esa migración masiva así lo digo Venezuela también es un país del tercer mundo Venezuela es un país que también tiene sus necesidades y estamos superando la pobreza la miseria la llevamos casi de 30% que hace 16 18 años había la miseria ahora la miseria la pobreza extrema la hemos bajado a 4.7 puntos de acuerdo a las últimas cifras la bajamos por primera vez del umbral ese del 5% y nuestra meta es miseria cero ah pero por un lado nosotros vamos trabajando con las bases de misiones socialistas la gran misión vivienda venezuela la capacidad de empleo la educación pública etcétera etcétera pero por un lado va entrando también miles y miles y miles de familias hermanos también de colombia pero que nos traen bueno todas sus necesidades a cuesta también entonces hay que hacer un plan humanitario especial para el éxodo migratorio que hay de colombia para venezuela un plan especial ministro gonzález lópez un plan humanitario y pido apoyo internacional a las organizaciones humanitarias de derechos humanos del mundo y pido que toda venezuela reaccione frente a estos hechos es momento de reaccionar y yo estoy decidido a reaccionar con la mayor de la firmeza pero también con el mayor equilibrio y la mayor sabiduría mayor equilibrio y la mayor sabiduría porque sé que todo lo que hagamos nosotros todo lo que haga yo como presidente de una revolución de una patria en revolución va a ser inmediatamente tejiversado por los medios de la oligarquía y la derecha aquí medios apátrida y los medios de la oligarquía y la derecha en Colombia y en el mundo esta es la verdad por eso en la madrugada viendo todas estas circunstancias viendo todos estos momentos bueno tomé esta decisión he estado en coordinación con el gobernador Viel Mamora con con el mayor general comandante de las redes mayor general Velasco Lugo con el jefe de la SODI con el jefe del comando comando estratégico operacional del CEO bueno hemos estado en coordinación y bueno en los próximos momentos en las próximas horas vamos a anunciar un conjunto de decisiones que van profundizando los distintos pasos como les decía la primera orden es encontrar a los asesinos y a toda la mafia que rodea este grupo de asesinos estamos coordinando con el gobierno de Colombia para buscarlos más allá de la frontera para buscarlos y encontrarlos más allá de la frontera y otros pasos más que vamos a dar ya se están adelantando y lo más importante compañera decirle Santos Amaral jefa de comunicación e información del gobierno ministra es que nuestro pueblo en la frontera esté bien informado ustedes saben muy bien compañeros que compatriotas que me escuchan que la frontera durante muchos años inclusive funcionó de la siguiente forma miren las lógicas y metabolismo de la frontera colombo-venezolana en general Colombia toda esta zona del oriente colombiano del norte de Santander una zona que engloba unos 8 millones de habitantes ya y toda esa zona en general se organizó desde el punto de vista económico para producir productos servicios para el comercio con Venezuela y en general así funcionó muchos años hasta que se instaló la guerra económica en el 2013 y todo se ha perturbado los papeles se voltearon ahora viene de Colombia miles oleadas miles de hombres y mujeres a comprar todo lo que hay del lado venezolano por la calidad del producto que se vende aquí y los precios y en Colombia luego van a revender los productos venezolanos que se encuentran hasta en Bogotá donde está el aparato productivo de todo el norte de Santander y de la frontera colombiana en su momento tuvimos una relación que pudiéramos llamar buena en lo económico en lo comercial tuvimos una balanza comercial que llegó en tiempo de nuestro comandante Chávez hasta casi 10 mil millones de dólares pero eso está trastocado totalmente y un país no puede aceptar de brazos cruzados que de una frontera tan activa tan importante se hayan instalado las mafias a dirigir a gobernar y la víctima es el pueblo de Venezuela y también el pueblo colombiano de la frontera así que bueno pido que todos estemos atentos alerta y pido todo el apoyo allá en San Antonio en Ureña en Capacho en Rubio en el Táchira al gobernador José Gregorio Vielma Mora a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a los ministros ministras que van a estar por allá en vivo directo allá in situ dirigiendo las operaciones de estas 72 horas y los anuncios que iremos haciendo para fortalecer y sobre todo para formular una nueva situación en la relación fronteriz ese era el primer tema que quería yo tocar tratar en este jueves de trabajo desde el puesto de comando presidencial aquí la almiranta en jefa compañera Carmen Meléndia ha estado toda la madrugada no durmió desde el puesto de comando presidencial yo quisiera bueno que nos dijera cuáles son las últimas informaciones que hay de nuestros dos tenientes y bueno de lo que está aconteciendo allá en la frontera si este hemos mantenido una comunicación permanente con los comandantes naturales de los dos tenientes del cabo primero los que sufrieron pues este ataque y están los dos muchachos están en en terapia intensiva pues y con un grupo de médicos atendiéndolos allí nosotros monitoreando desde aquí para prestarle todo la protección a estos muchachos en su salud y a los familiares ya los familiares se acercaron allá al hospital militar están pendientes de ellos hemos hablado con con los puestos los que están de guardia en el puesto de Ureña y en el puesto de San Antonio de toda la madrugada todo está normal está en las horas de la mañana la policía colombiana apoyó también con la cantidad de personas que estaban en cerca de los puentes y está todo normalizado en el sentido de que nadie está pasando y se está cumpliendo con la instrucción del cierre de la frontera hemos mantenido una comunicación permanente y ellos están entregando novedades cada cierto tiempo para mantener de que se esté cumpliendo con con ese cierre de la frontera nosotros seguimos trabajando está el puesto de comando dirigido hoy por Héctor Rodríguez y el equipo de ministros y estamos pendientes trabajando con todas las instrucciones que usted nos ha dado y los equipos de la comisión presidencial trabajando también la comisión presidencial para la lucha contra el contrabando y todos los delitos que se cometen en la frontera bueno muy bien vamos a continuar entonces pendiente de todos estos temas y son temas necesarios de atender yo he orientado al vicepresidente ejecutivo Jorge Arriaza que junto un conjunto de ministros compañero Padrino López compañero González López la compañera almiranta en jefa Carmen Meléndez el procurador general de la república el secretario ejecutivo del consejo de defensa de la nación mayor general López Ramírez bueno en tiempo real vayan presentándome un conjunto de opciones que he orientado expresamente para todo el marco jurídico nuevo que vamos a implementar en toda la frontera venezolana con Colombia y que se inicia con estas acciones de cierre de 72 horas de la frontera bueno compatriotas vamos a pasar a otros temas 11 11 12